¡Ey! 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 ¡Y weaknesses! ¡Ey! 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 ¡Se pica por aquí! ¡Se pica por allá! ¡Se pica por aquí! ¡Se pica por allá! Aquí llegaron los charros, vamos todos a bailar Los charros de la comuna, comuna de Vicuña Con la cumbia rancherita que a todos les va a gustar Es el baile pica pica que pronto va a comenzar La fiesta va a comenzar y todo el mundo va a bailar Es el baile pica pica que a todos les va a gustar Las chicas lo están bailando, los chicos lo están gozando Es el baile pica pica que todos vamos bailando Es el baile pica pica que todos vamos bailando Te pica por aquí, te pica por aquí 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 Y aquí llegamos primo Los charlos Y en el baile de Elki Como dice Voy a cantar un currón Escuche muy bien mis compas Para la reina del sur Los charlos Dijo que si va a llevarla Me dejabas escapar Tengo un amigo en España Allá te puedes quedar Me debe muchos favores Y te tendrás que ayudar Los charlos A bailar pendiente Señoras y señores Aquí llegaron Los charlos Y de la comuna de Vicuña Y saludamos a todas las radios emisoras De tu mochila En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Y piensa en mí Y piensa en mí Y llora por mí Y llámame a mí No, no le haces a él No, no le haces a él No llores por él No llores por él Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Y para todos los enamorados Aquí llegaron Los charlos Los charlos Y del valle de Vicuña Contestando corazón Tu amor Se ha robado mi alma Se ha metido despacio Sin miedo Muy dentro de mi ser Tu amor Me ha robado la calma Me ha quitado hasta el sueño Aunque he sido muy bello Te tendré que dejar Después De beberme tu aliento Qué difícil se me hace Va a tener que dejar de ti Y no poder Me duele Que adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mando Volverte a ver Y a pesar de todos Te amo A pesar de todos Me amas Aunque yo esté lejos Cuidare de cerca Tus pasos Atentos en la pista Que el canguro Ya llegó Y es el nuevo ritmo Que causa sensación Y todo preparado La fiesta ya empezó Lo trae Ya lo charro Ya lo charro con sabor Y toma tu pareja Y ponte a bailar Y es el ritmo loco Y es el ritmo loco Ya no podrás parar Y toma tu pareja Y ponte a bailar Y es el ritmo loco Ya no podrás parar Señoras y señores Y es el ritmo loco Y es el ritmo loco Se lo traen ya los chavos, de la comuna de Vicuña Que con la cumbia ranchera, ya su gente ya lo espera Les pongo su bruta, les pongo sabor, les pongo la cumbia Con el pasillo, uno, dos, tres Palmas, 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 palmas arriba, palmas arriba a todos Palmas arriba, palmas arriba a todos ¡Eso! ¡Oh! ¡A bailar, a bailar! Aquí llegaron los de la comuna de Vicuña, primo Soy el jefe de jefe señores, me respira la cocina Mi nombre y mi cultura fría, nunca van a mirar en papel Porque a mí el periodista me quiere, y si no la amistad se la tiene Muchos pollos que apenas nacen con, ya se quieren pelearse en la com Si hubiera de ser aventura, pues tendrán que pasar muchos años Y no pienso dejar de ser suelto, donde yo me la paso alemando Mi trabajo y mi mano me ha costado, manejarlos con tantos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo Han querido arañar mi cura, los intentos se han ido muriendo Y aquí está, todas las cumbres rancheritas, todas las cumbres quinaitas Para toda la gente de Chile Palmas, palmitas, todo, palmas, palmitas, hey Palmas, palmitas, todo, palmas, palmitas, hey Como dice Así, 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 aquí estamos Los charros, compadritos Y del baño, el que Quiero morir como mueren los ganos en los palentes Pelear hasta que me muera, que si alguien puede vencerme Yo soy gallo de pelea, y no le temo a la muerte También yo soy como el gallo, con eso de las dulces Yo tengo una en cada rancho, y seguro les conviene Pues no me andan de llamando, y solitas me son fieles Los gallos y las mujeres, son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero, las mujeres me lo quitan Los gallos por verneros, y la mujer por guanita Y así la vamos bailando, compadre Al estilo de los charros del Valle, primo Saludamos a la gente de Chile Y así la vamos bailando, compadre Y así la vamos bailando, compadre Y así la vamos bailando, compadre